Primera vez que siento una sensación, ganarle a la U, es espectacular. Comidatera, ¿dónde viven esas enfermas? Yo me paro, o huevo, que es mi hermana. ¡Esta huevo, si tú no tienes hermana blanca! Como dice, billetera mata galán, y futbolista mata billetera y galán. Claro que mata futbolista. Entonces ella como que ya me vio muy cerca a la chica y se molestó. No, que ya vámonos. Eso es chongo. Yo me siento muy... ¡Papá! Hasta que me metió dos cachetadas y dije... ¡Uy! Si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, descarga la app como Securex Perú o entra a www.securex.pe. Utiliza mi cupón TIEMPO por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. Gente, nueva edición de TIEMPO MUERTO y el invitado del día de hoy, ex arqueo universitario, campeón, tiene mucho para hablar, no solamente por lo que ha hecho dentro de la cancha, sino por lo que ha hecho fuera. En el baile la verdad que deja mucho que desear, pero bueno, es una gran persona y agradecemos que estés con nosotros acá. Juan Chiquito Flor, el chiquito peruano, un placer, gracias por estar. Da un gusto, el gusto es mío. Aquí tienes tus cosas buenas y las malas. Mucho me estás vacilando, la otra vez me querías meter puñete, la otra vez también me querías, ahora me dices bailo mal. Escúchame, me dices que Naira le haga tener un ceviche, ¿no? Sí, el loco también. Pero bueno, vamos a esperar ese momento porque el ceviche nunca se va a acabar. Felizmente. Lo primero que te pregunto, ¿qué haces en tus tiempos muertos ahora ya fuera del fútbol como profesional? En mi tiempo muerto, bueno, entreno arqueros en Cancha San Felipe, en Comas. Tengo unos 20 arqueros, que ya llevé dos a la universitario y parece que han estado bien entrenados. Y trabajo en una casa de apuestas. ¿Puedo decir el nombre? Te he visto, te he visto. ¿Puedo decir el nombre? No, 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 no. ¿Dónde se puede? ¿Por qué me invitan entonces? ¿No? ¿Qué metes el cherry, qué metes el cherry? No, me lo diga, me lo apunteamos. Porque trabajo como buenos. Apúntale. Bueno, bueno. Ya debe saber la gente, ¿no? Que yo trabajo con la serpa, así que... Ya te voy a ir. Ahí vayan a... Estuvo, estuvo, Daniela. Sí, bacán, bacán. Una chica, buena chica. Después también, pues no tengo mi tiendita ahí de perfumes suaves, pero ahí la gente, este, en, este, internet o en todos mis datos. No, pero es francés. Sí, sí, sí. Es escaleta, pues. Tranquilo, es escaleta. Es el francés, es escaleta. Y un poquito más caro todavía. ¿Qué pasa? Y bueno, pues ahí paro. ¿Y jugando pichangas? Y jugando pichangas por todo lado. Este, ahora que estamos en leyendas, que eso también te abre las puertas a provincias, a todas las puertas a todos los distritos y a veces ya el tiempo, el horario te mata. ¿Cómo le llaman? La estafa le llaman, ¿no? Estafa le llaman. Pero ojo que hay plata. Sí, sí, sí. Uf, todo el mundo quiere jugar a la estafa y no quiere jugar profesional ya. Porque pagan a tiempo. Ahí nadie que te pena tres meses. No, nada, nada, nada. Ahí te pagan antes y después. Imagínate. Estás ganando. Bien. Sí, bien. ¿Qué es esa nave que estacionaron afuera que no parece carro desde chiquito? Más lejos. Sí, vivo más lejos. Pero me ha andado en el... Bueno, la empresa de donde estás tú, estás trabajando, me mandó el helicóptero. Y me ha andado acá a la vuelta nada más. No, pero bien, bien, bien. Un gusto de estar acá y... Hace rato, hace rato. Sí, sí, sí. Ya lo veníamos ya. Bueno, lo hemos metido, pero si no, en el área chica, lo hemos tenido que acorralar para que... A presión me ha marcado. Juan, vamos a retroceder en el tiempo antes de llegar a tu juego profesional, al universitario, al ciclista. Vamos a retroceder hasta tu niñez. Ya, perfecto. ¿Cómo fue Juan Flores de chico? ¿Cómo fue su niñez? Bueno, de chico fue muy difícil y complicado. Mis padres se separaron. Yo estaba en Huacho, por ejemplo, viviendo. Éramos unos niños nomás que corríamos con la pelota. Pero después mis abuelos decidieron traernos a Lima para estudiar. Pero nosotros complicadísimos porque no estábamos acostumbrados al centro de Lima. Nosotros más estábamos en chacras. Cosechábamos pacay, cosechábamos sandía, cosechábamos palta junto con mi madre. Entonces, de niño nomás ya no estudiábamos. Pero gracias a mis abuelos nosotros vinimos a Lima a estudiar. Y no sabíamos que iba a ser tan complicado para nosotros porque el tema de dinero, el tema de la alimentación también es complicado. Y cosas así teníamos que ingeniárnoslas, ¿no? Porque teníamos que comprarnos ropa de colegio, teníamos que comprarnos útiles, teníamos que comprarnos ropa para educación física. Entonces, para todo tienes que comprar. Pero nosotros trabajábamos con mi hermano, que es Carlos Flores. Que también jugó profesionalmente. Vendíamos chupete, vendíamos llantén, ruda. Íbamos al mercado con nuestra carretilla. Y las señoras que vendían tu tienda, compraban un montón de cosas. Saco de papa, saco de arroz. Entonces, con la carretilla nosotros le ayudábamos. Le cobrábamos en ese tiempo cuánto para beber un sol. Entonces, con la carretilla le llevábamos para evitar el peso a las señoras. Entonces, ahí juntábamos nuestro dinerito y nos salía, ¿no? Para el alimento y para la ropa. ¿Ha sido bravo, Echegolo? Bravísimo, bravísimo. Ahí estaba contándole a Manco también lo mismo. Y él no podía creerlo, ¿no? Porque creo que uno sufre, pero con el tiempo, tu madurez te va ayudando a no ser como antes. O sea, tus hijos no pueden sufrir como has sufrido tú. Ellos no saben, ¿no? Pero algún día ellos sabrán. Y el esfuerzo de cada uno siempre es para que algún día tengas todo y alegrarte de la vida. Tú sabes que nosotros que trabajamos en medios deportivos, me ha tocado muchas veces, me preguntan por eso, me pongo un nombre de apego, me preguntan por DESA, me preguntan por algunos jugadores que son indisciplinados, que han tenido ese tipo de cosas. Y a veces me... Y yo siempre respondo lo mismo. Yo al jugador lo juzgo por lo que hace dentro de la cancha. Lo que haya fuera de ella no es problema mío. Pero sin embargo es bastante fácil juzgar a las personas sin saber lo que pasaron de niños. Obviamente. Y existen traumas que muchas veces son difíciles de poder superar. Y claro, es más fácil cuando llegas a primera y ganas, no sé, 30 mil dólares que digan, no, ¿cómo le va a hacer eso? Pero tú no sabes lo que vivió de niño y cómo superó eso. Y si es que lo llevó a superar también. Claro, lo que pasa es que el tema acá pasa por el tema psicológico también. El trauma, como también tú dices, es de muy niño, que tú no has tenido nada, por ejemplo, y tú tienes un primer contrato y quieres comprarte lo primero, es ropa, es zapatía, es este, no sé, carro. Todo lo que quieras, pero nunca piensas en la casa. Entonces, a los chicos hay que, ¿cómo te puedo decir? Enseñarles, no tener psicólogo, ni tener un empresario que aporte, no que le quite la plata. Porque los empresarios se encargan de eso, ¿no? ¿Te busco equipo? Ya, bacán. ¿Tienes un equipo? Pasa. Y de ahí, chao. Pero la empresario necesita decirle, ¿sabes qué? ¿Tienes para el colegio? No. ¿Tienes para la universidad? No. ¿Para el uniforme? Tampoco tengo. Entonces, yo tengo que, como empresario, aportar para que mañana más tarde, con tu primer sueldo, te compras una casa. De arranque, porque ¿dónde vas a vivir? ¿En el carro? No. Ahora, tú has contado los hechos públicos, y lo voy a mencionar, que has pasado momentos muy heavy de chico, ver situaciones que uno como niño no quiere ver. Claro. ¿Y cómo haces tú, entonces? ¿Cómo has hecho tú para, en qué momento, cambias el chip para decir, no quiero ser eso, y quiero ser futbolista profesional, y quiero sacar adelante a mi familia? Claro. Porque es más fácil, es refugiarte en el problema y... No, claro. Claro, claro. Lo primero que hice yo es, con mi primer sueldo, le compré la casa a mis abuelos. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos una casa, pero, ves, no había ni cuadros, pero ya cuando te digo todo. Entonces, le construí su casa, yo iba creciendo, compré la casa de mis hijos, en el mercado sonido, y yo vivía en departamento. Me compré terrenos. Entonces, antes de, porque ya me estoy adelantando demasiado, yo soy convocado a la selección. Entonces, en la selección, Oblitas decía, pero no, cuando ustedes están acá, tienen que ser privilegiados. Así, todos quieren estar acá, pero los mejores están acá. Entonces, yo quiero saber, cada uno tiene su casa, tiene su departamento, porque todo no es carro. Eso se acaba. Sale de la tienda y cuesta menos. Estás en tu casa, cuesta más, se valoriza más. Entonces, la gente ya... Entonces, él, en su pensamiento, ¿no?, de cada jugador que convocó, dijo, cada uno tiene su casa, sí, 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 va acá. Entonces, ya tú puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque ya tienes dónde vivir. Cuando estés con alguien, te van a botar de tu casa, de la casa del enamorado, de la novia, o del departamento que no pagas, ya tienes tu casa. Entonces, con eso mismo, vas ahorrando tu billete, vas ahorrando tu billete, y si quieres, te comes tu casa y sigues ahorrando. ¿Por qué? Porque después del fútbol, yo me... Mi chip cambia cuando ya yo estaba en... en Chalaco. Ahí cambia, porque ellos no pagan acá. ¿Qué hago? Entonces, no puede ser. Entonces, todo el dinero que tú has gastado, que has, este, ahorrado, se te va deteriorando, se te va acabando porque necesitas tú darle a tus hijos, necesitas comprarte ropa, comer, salir. Entonces, todo ese tema influye bastante, pero vas sacando, 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 piñezcando, y nada entra. Entonces, ¿qué piensas? Entonces, Luis le ayudaba a mi mamá a vender tamales, por ejemplo. Llevaba al fútbol, y la gente cobraba 20, compraba 30. Entonces, mi mamá, feliz. Y de ahí me llevaba para los pasajes, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí voy a León de Huánuco, y en León de Huánuco, uno también, este, de lo que sufres en un equipo, te salvan la vida. ¿No? Entonces, gracias a, a, a Profe Franco, que me hizo contrato cuatro años, entonces ahí, ahí me, me supero, me mejoro también mi estado de vida, y me hago mi negocio, pues, ¿no? Entonces ahí es donde yo ya pienso distinto, pues, ¿no? Buscas diversión, y a la vez ganar dinero, te lo tengo. Aciértala, la mejor casa de apuestas. Con las mejores cuotas, todos los eventos del mundo, transmisión en vivo, y además, pagan al toque. ¿Qué esperas para empezar a ganar? Regístrate ahora, ingresa con el link que está en la descripción, y recuérdalo, no es suerte, es aciértala. ¿Es un sueño llegar a la U para un jugador que, para un chico que quiere ser futbolista? ¿Es cumplir un sueño y ganar un equipo grande? No, cumplir el sueño es selección. Para mí era selección. Pero lo primero es pasar etapas, ¿no? Ciclista Lima, agradezco mucho al profesor Guillermo Cuir, no, este, claro, el profe Fernando Cuir, que ya fue para descanse, él me vio tapar en segunda, y me dijo, tráelo. ¿Por qué? Porque yo estaba prestado. Entonces yo quería seguir jugando en segunda para aprender mucho más, mucho más, pero le digo, la oportunidad se te presenta una sola vez. Entonces, llego al ciclista, y había seis arqueros, no, cinco arqueros, y conmigo eran seis. Estaba Díaz, Agüero, Papel Flores, Chávez Riva, el otro era un juvenil, y yo, entonces dije, ¿a dónde voy a tapar? Dijo, el día de mi debut, que es con Sport Boys, que empato, este, Republicana, pierdo, y viene la U, y en el Lolo, le ganó, empezó uno a cero, con gol del Loco Fernández, golazo, hasta que yo, yo, asombrado, porque le estoy ganando un equipo grande, que abusivo, yo estaba con mi show distinto, mis zapatos, sin coco, mis guantes eran, ¿qué te puedo decir? Calvo, creo, de moto, pero tapé un montón, entonces, toda la gente se impresionó, porque dijo, ¿quién es él? Y además que no pasabas desapercibido, pero nadie sabía mi nombre, claro, me decían Julio, me decían Esteban, menos nunca me decían Juan, entonces, todos me entrevistaron, yo emocionado, sabía que decir, no, le ganaba, pues no, un equipo muy bueno, nada más, pues no, y yo feliz, porque es una primera vez que siento una sensación ganarle a la U, hasta que es espectacular, y todo era Juan Flores, desde el lunes hasta sábado, todo era Juan Flores, hasta que era famoso, hasta que era famosísimo, pero no tenía ni un solo conocido, entonces, este, ya, pero la gente me reconocía, todo, ya la gente decía, oye, estoy de profesional, entonces, ya, pues cópate un carro, está que decirme pan y voy a comprarme carro, entonces, gracias a Dios, no, por la buena temporada que uno hace, ya tiene visto, pues no, de Cristal, de Alianza, de la U, de Boyce, entonces, yo me decido, por un equipo, le digo al proje Fernando, profe, estos cuatro equipos me quieren, tú tranquilo, tú sigue tapando, el mejor postor vas, entonces, he conversado, pues con la gente de Alianza, conversé con la gente de Cristal, de Boyce, y decidí irme al Boyce, esa fue tu primera charla con Alianza, pasé en Ovaria, sí, primera charla, primera charla, pero decidiste Boyce, decidí Boyce, porque creo que es un equipo, que también, la gente te va a ver, y va a ver tu evolución, entonces, yo tampoco, si me voy de frente a la U, por ir a suplente, no, aparte de ser suplente, no vas a tener la oportunidad, entonces dije, voy a tener la oportunidad en el Boyce, y que me iba a tocar un arquero, también como Johnny Beas, que está extraordinariamente bien, entonces, para matarlo, o sea, en término futbolístico, desecharlo a Johnny, tenía que entrenar el triple, pues no, y la talla me ayudaba bastante, pero técnicamente, Johnny era mejor, porque yo técnicamente, no he tenido que base, la base de un buen arquero, es tener pez juveniles, yo no tuve eso, entonces, ahí fue la lucha, pues no, entre él y yo, en primera tenía que quedarme con el puesto, y me quedé con el puesto, y de ahí me sale, un contratito para la U, pero antes de eso, conversé otra vez con Alianza, Cristal, los de Cristal deciden, no, por año, va a subir tu sueldo, y tu contrato, entonces yo no sabía, qué contrato, en Alianza también, dijimos, no, queremos que, pagarte tanto, y poco a poco, tú también vas evolucionando, entonces la U me pintó, toma 30 mil dólares, claro, y la U dijiste, de acá, me quedo, y ahí cambió mi vida, la U cambió tu vida, cambió, oiga, está bajito el mozo, pero bueno, o sea, cambia mi vida, por el tema de que, ya todo el mundo, te va a reconocer, entonces tienes que hacer las cosas bien, pero entonces me doy cuenta, que no voy como titular, le voy como suplente, entonces ya, pues entonces uno, se encarga de, de hacer las cosas bien, pero a veces hay amistades, vamos a un tono, vamos a comer algo, y siempre tal, se revisa al costado, entonces como no tapaba, bueno ya, pues no es importante, no es necesario, tomaba, entonces la gente, pues ya me espiaba, me tomaban fotos, me estaban fotando mal, lo que pasa es que claro, también, o sea, que claramente desapercibió, no me vas a pasar, ese es el tema, ¿quién te manda? me voy con metros, pero normal, es que a veces, somos privilegiados, lo que somos grandes, algunos son privilegiados, pues son chatos, porque no le queda la ropa, pero al grande no, entonces nosotros, yo bueno, yo como era un arquero suplente, bueno, paraba a irme a todos lados, y me divertía, sin saber, que el siguiente día, tenía que entrenar nuevamente, y tenía que irme a, de viaje con el equipo, entonces ese fue mi error, eso te jugó una mala pasada, mala pasada, porque uno también de, de juventud, hace lo que quiera, ves la primera chica, y te enamoras, y le mandas cartas, le mandas todo, y le mandas el anzuelo, y si pica, vaya, pero eso es, has ganado por ser futbolista, y la pelota, tiene un monumento, y mi hat, tiene un monumento, hermosísimo, claro, es que, es así, bonito no soy, futbolista bonito, hay, pero no hablan, no bailan, no hacen nada, entonces, el feo, hace eso, tiene plata en el bolsillo, pero no sabe qué hacer, este, baila bien, florea bien, entonces, eso es lo que no hace el bonito, por eso a las chicas, le gustan los feos, no los bonitos, es verdad, por la billetera, también, por la billetera, esto de ser bonito, estoy cagado, pero es verdad, como dice, billetera mata galán, claro que mata galán, y futbolista mata billetera y galán, claro que mata a futbolista, y es la verdad, o sea, que están anotando, ¿no carajo? son tí nomás, pero después ya, después ya, después ya cobraron, sí, después ya cobraron, bueno, sales universitario, en esa primera etapa, y luego regresas a la U, ya más consolidado, claro, a mí me prestan, con más espalda, claro, me prestan, porque no tapaba, me prestan a, por un manicoma, tranquilo, sí, sí, tranquilo, me prestan a, a medicina, que hay un campañón, tremendo, tremendo campañón, final con Ciciano, ya se paró, en Arequipa, llegamos en Arequipa, claro, ya nosotros teníamos, solamente 13, 14 jugadores, netamente, Juan Loco Barrio Nuevo, en ese equipo, claro, que para descanse, que para descanse, tremendo, tremendo, que se va a alianza, sí, estaba Carty, yo también, Carty, estaba Magallanes, estaba Polcominges, harto desarreglado también, harto desarreglado, pero, por el fútbol, tú sabes que la gente iba, y iba a un volante central gigante, ah, volante central de Galicchio, Galicchio también, claro, claro, un buen equipo, buena campanía, lo que pasa que, Franco arma un equipo, a toda la gente decía, que era ya los reciclados, entonces, esa palabra no nos gustaba a nosotros, no, porque la verdad, nosotros ya éramos, cuánto, de 24, 25 años, para arriba, reciclados, nosotros demostramos en la cancha, partido a partido ganamos, y había un jeque, que era dueño de Tim, y el dueño de Tim, dice, pues no, mira, yo vengo acá, y quiero campeonar, quiero que todo el mundo tenga mi celular, bla, 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 entonces, como recién estaba entrando en esa marca, ya dijimos, el capitán dijo, ya, por partido, es acumulado, ya va acá, ¿de cuánto? 500 le dijeron, no, acumulados son 1.500, no, le digo, no, 300 puede ser, ya, 300, cada partido ganamos, partido 1, 300, partido 2, ganamos 600, también 300, 900, así va acumulado, y el partido, nos demostramos en víctores, 9, 10 partidos, ya imagínate, el jeje se quería morir, no, si tenía más plata, tenía un carro que hacías un toque, y se transformaba, te lo juro, salía la puerta, se abría la, y nosotros teníamos, en ese tiempo, íbamos en tico, en Ica, entraba así, de chao, ya piola, pero, dijo, no, no, acumulado, listo, y un día, perdemos el partido, qué hijo, a su madre, entonces, volvimos nuevamente a 300, entonces, esa era la, esa es la gracia, bueno, del fútbol, te hace ganar plata, pero si tú sigues ganando, si pierdes, regresas a cero, y está bien, yo creo que, eso es un extra, bueno, que uno, tiene que demostrar en la cancha, nada más, hicieron un campañón, y luego volvés a la U, ya más consolidado, claro, no, de ahí me voy a Auris, ah, claro, pasé por Auris, bueno, jugué a 30 equipos, y nos sacan cosas, es que pasa, dura una hora, sí, está bien, pero, son cositas que a veces, si tú no sabes, y hay que contar, ¿verdad? La lista cae, sí, está corta, ¿no? No, 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 tenía pero ni un mango, me dieron un adelanto, de ahí no la vi, y en medio año, me regreso nuevamente a medicina, cojo un dinero que me dieron, ya para todo el año, y regreso a la U, ya en la U vamos a la copa de arranque, pues estaba, este, teníamos buena gente, pero estábamos también así, a la par también, ¿no? Vamos a la copa, y a la copa decimos, ojale, y después viene el entrenador, este, que jugó en Boca, a su aldo, a su aldo, ya él arma el equipo, y ahí hacemos también otra campaña de brava, y entonces, cuando campeono, yo campeono con, con la U en Cerro del Pasco, que eso fue este, que Ibañi estaba tapando, y se va a la selección, y me dice, ¿quién tapa ahora? Porque estaba que Sada y yo, y entonces el profe Chale dice, no, que tape chiquito, ¿estás seguro? que Sada tiene un año más que yo, pues no, que tape chiquito, puede ser más avesado, ese se va a tirar hasta de cara, ya, campeonó allá, y campeonar con la U es, es extraordinario, ya en Lima con, con Aure, y me tocó, ese partido era de más, pero el de allá era el bravo, ya, pibes, me siento orgulloso, poder haber campeonado con la U dos veces, regreso a la U, entonces, ya, yo estaba en mi casa, feliz, pero sí, también hay altis y bajas, también hay problemitas en la U, y tú no, no sabe, el hincha no sabe, pero no, el hincha quiere que juegue, porque eres hincha de la U, y si cobras o no cobras, pero tiene que jugar. Cuando practicas deporte, es esencial tener una zapatilla que te siga el ritmo, por eso, elige HOMA, elige excelente calidad y tecnología de punta, al precio que buscas, HOMA, solo por deporte. Campeonar con la U es fantástico, me dijiste. Es hermoso. ¿Es un sueño hecho realidad? Claro, ese sueño es, este, el anhelo de cada chico. Desde muy niño te enseñan, pues, en la U a, a campeonar, y al rival eterno, es alianza. Ya, cuando tú tienes la camioneta de alianza al frente, te transformas. No sé a la alianza no es como le enseñan a jugar contra la U, pero a nosotros nos enseñan a ganarle siempre. Tú puedes estar sin cobrar, sin entrenar, sin este, sin concentrar, pero tú ves al equipo de alianza al frente, la gente saca fuerza de donde sea. ¿Dónde nace tu rivalidad? Porque en los clásicos era muy, muy notoria. Ajá. Tu rivalidad con Gualdir. Mi rivalidad, no digamos tan solo rivalidad. Una rivalidad futbolística. Claro. Futbolística. Porque era, a ver, en los partidos clásicos chiquitos contra Gualdir. Claro, claro. Con la portada del clásico. claro. Nace cuando yo estaba en ciclista, y, este, él estaba de goleador, estaba en su apogeo. Yo salgo tarde, pero, salgo justo cuando llegando a la U, en ciclista, nos toca otro partido más, la San Agustín, y nos toca alianza. Entonces la entrevista era, pues no, te vas a enfrentar al mejor jugador del año, el goleador, y tú eres uno de los mejores, porque recién apareces. ¿Qué sensación te trae, no, enfrentarte a golear? Le digo, no, todas las ganas del mundo, no, ganarle, es una sensación distinta. ¿Por qué? Porque uno quiere estar jugando en un equipo grande, no, pero él dice que te va a meter ya, me metieron, el ají, no, que te va a meter los goles. Dije, vamos a ver si me hace, pero no, porque he enfrentado con varios delanteros, y no han podido. Entonces ahí le han buscado, pero le dime el direte. La prensa, siempre haciendo problemas. Entonces yo, como era lengua suelta, soltaba nomás. De verdad, soltaba y no me medía, pues no, porque a mí no me gusta que me hagan goles, mucho menos uno que está en su mejor momento, menos todavía. Entonces llega el día del partido, que se juega en Chincha, un partidazo, y justo en el primer tiempo, me hace un gol, de rebote, porque yo la había sacado, y de rebote la encuentra en su sur, y la mete. Y pa, me dice, en mi cara me dice, mucho hablas, muestro de hambre, eso de esa palabra, lo escuché clarito, clarito. Muerto de hambre. Es que es un insulto feo. Es feo. Se utilizaba mucho en ese tiempo. Pero no me gustó, entonces fui después del partido, te lo voy a buscar. Lo busqué. Estaba campo, estaba jayo. Me metí entre todo, en el camarín, no sé si habrá salido. Me metí, hablaron ahí, pero no, pero ¿cuál? ¿Eso es un partido de fútbol? No me puede decir así, pero la ha nacido en cuna de oro. Yo no hablo de él, porque siempre que le entrevistan a él, entonces él tiene que hablar de mí para que sea famoso. ¿Dónde? Y este va a ser lo último que puede ser, porque cada vez que me entrevistan me hablan de ese tema. ¿Ah, sí? Y aparte ya, no hemos conversado, pero sí estamos saliendo a jugar siempre a provincia, como va a decir. ¿El domingo se van a ver? No sé cómo van a ver. Pero claro, es este, no normal, porque al final ya estamos viejos. Pero ¿dónde terminó dentro de la cancha? Porque tú has confesado que lo agarras a una discoteca. Obviamente, lo agarré a una discoteca, porque... ¿Cuántos años después? Al año. Al año nomás, cuando estaba en la UIA, pues, de ciclista no, de ciclista voy al Boyz y del Boy voy a la U. Aparte también, el tema de faldas, que no, que había un problemita que él, la prensa decía que él estaba con ella, entonces él no hablaba, entonces ya, bueno. También había otro problemita, entonces, este... ¿Sobre lo que me da cosa? No te voy a decir el nombre, no te voy a decir el nombre, pero bueno, ya todo el mundo debe saber. No, no, tranquilo, que lo voy a tocar, la otra casa habla de todo. Sí, 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 yo sé. Fue investigador, pero bueno, ya entré al baño de una discoteca, le metí un lapazo, pero ya quedó ahí, pero él siempre amenazaba, ¿no? Que te va a mandar a alguien, bla, 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 bla. Y claramente, con fumo, que si me dio un metro, hay que mandarle a alguien. Pero ¿por qué? Si tú tienes que enfrentar la cosa, ¿para qué hablas entonces si no vas a despertar? Es verdad, es verdad. Claro, si no quieres despertar a alguien, no hables. Es verdad. Tú quieres mandar a otro, entonces ya es un extra que yo te puedo mandar a otro, ¿no? Y el tema es agarrar a los dos y los dos no es el tema. El tema es yo y el señor. Ahora has tenido tus broncas en el fútbol, ¿verdad? Sí, buenas. Te agarraste con Panchi también. Con Panchi me agarro al último. Era, escúchame, TeleDeporte fue el programa, ¿no? Era la bomba atómica, hermano. O sea, sentar a Chiquito y a Panchi luego de la bronca, porque además, escúchame, los arqueros dicen que están medios locos. Partamos ahí. Sí, hay locos y locas, ¿sabes? Hay locos y locas. Ah, también. Claro. Bueno, el arquero dice que está medio loco que solitario y que además, los arqueros suelen saber pelear. Siempre te dicen, nunca te pelees con un arquero. Y Panchi además era bravo. Yo siempre lo he seguido a Panchi. ¿Por qué? Porque él, este, cargaba pesa, cargaba carro, ladrillo. También he volado a ese tema. Pero el tema es que tú no conoces a quién. Si tú te vas a enfrentar con alguien, tienes que saber con quién te enfrento. Si tú te vas a pelar, ¿no? Con alguien, oh, ese es un bongol, un grandote por la boda. Anda, búscalo, búscalo. ¿Te han dicho así? Yo fui al, a separar, entre comillas. La bronca no era contigo, así. Lo menos conmigo, para nada. Entonces el señor Soto, Soto, te lo dio en tu cara, Soto, porque tú ya sabes saber ese tema. Lo manda a Pancho, para que lo expulsen. Entonces, uno se da cuenta en el video que él se pone a mí detrás. Habiendo un grupazo, se pone a mí detrás. Entonces yo me suelco, compadre, Soto, Soto, entonces me levanta el brazo, me cae. Yo le bajo el brazo, le digo, ¿qué pasa compadre? Tú que eres mandado. La verdad, ¿qué tienes tú aquí? Me empujo, también le empujo, pero ahí me voy encima. A veces son temitas que, vergüenza para mí, vergüenza para él, porque estamos en un campo de fútbol, lo están televisando. Entonces a mí también, yo no me dejo tocar. Y si me toca, tiene que pegarme bien. Ya me tiro al piso, ya compadre, ya perdí. ¿Te han pegado? No. ¿Nunca te han pegado? Nunca me han pegado. Una vez sí, me tiraron un piedrón y me tiré al piso. Y me abrieron por acá. Bueno, fue casual, ¿no? Pero un piedrón ya es un arma blanca, no es no que te puede privar de cualquier cosa. Me abrieron todo y mi prima lo buscó y al final estaba en el hospital y estaba llorando de patas. No era para ti, no era para ti, era para el otro. No tienes piedra, me salió un bolón, me dijo. Y ya, entonces, quedó ahí, este, nos fuimos hasta la tele porque en la presa dijeron, ya preocupen, si quieres bostear, vamos a bostear. Lo llevaron a la tía. Lo más limpio, entrar a bostear. Tu caloría, bótala ahí y lo botamos los dos y listo. Pero, este, no tenía que llegar a más, ¿no? ¿Por qué? Porque es un profesional, yo también, este, mejor, y bien se le dio las paces y el que se metió ahí a hacer este, ¿cómo se dice esa palabra cuando tú, este, quieres apaciguar? El pacificador. Ay, el que fallece es su hijo que era aliancista, su papá, que lo tiran de la U. Ah, a oiarse. A oiarse, el señor a oiarse. Él habla, pues, ¿no? Y comenta, pues, no, el fútbol es para estar entre manos, para estar entre amigos y el profesional, este, mucha gente los ve, muchos niños. Entonces, habló bien, hasta que para qué. ¿Se enamoró? A los dos no se enamoró. Entonces, claro, nos volvimos al canal y, uff, él pasaba por mi costeo y te amarra el cuello y me priva, pues, ¿no? Pero no, conversamos bien, quedamos en buenos términos, nos fuimos a comer un, un anticucho y una cervecita, compadre, y él lo conocía porque habíamos jugado fulbito, ¿no? ¿Quién pago tú? Machi bolito. No, yo soy un esponso. Está que todos los becheros y mi cosa no es. Claro. Escúchame, y al cuto, no le, claro, con panchisita, ¿no? Claro, con panchisita, con gualdir. ¿Y al cuto, cuando piropió a tu hermano, ¿no le dijiste nada? No, en una pichanga, pues, le metí un guachón y él me levantó, yo le levanto también, pero en ese momento, pero él sí tenía más fuerza, ¿no? Entonces yo, como es mi hermano, pégame, dije, me tenía así, pégame, pégame, si tú eres mi hermano, compadre, pero voy a piropear a tu hermana, no tienes hermana, tu hermana ya está casada, no deja piropear a mi hermana, se cagó risa, me da meridia para meter mi puñera. Porque en una concentración, para la gente que no sabe, en el Hotel Ariosto, claro, estaban, los acá aclaran, tirando fachas, ahí en la ventanita, ahí para que los reconozcan, para que las chicas digan, ahí está, ahí está, chiquito Flores, pasaban las chicas, y Kuto te dijo, mira esa morena, que hermosa, sí, 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 y qué pasó? Y yo le digo, a ver, quiero ver, quiero ver, porque yo estaba en la cama, y la ventana se veía para la calle, no? Oh, mi edad era, ve esa enferma, oh, pare, estoy hablando, le digo, vengo, pare, está rico, y le voy a jodida, le voy a jodiendo, ven, yo me paro, oh, huevo, que es mi hermana, le digo, ¿qué tiene esta huevo, si tú no tienes hermana blanca? Eran hermana blanca, con pelo ondulado, bien guapa, yo, yo, no, ¿qué no crees? Ya, voy a bajar, y tú ahí sí, ya es, dile en su cara, baje, y yo, estábando, sí, disculpa, porque no sabía, no, pero mi hermana le dijo, no, pero nero guapo, es nero guapo, y ahí yo, caballero, me tapé la boca, en tiempo muerto, cuidamos nuestra sonrisa, en Family Dental Salazar, agenda una cita, tú también, son profesionales, con una atención excelente, en un ambiente muy cómodo, y si dices que vas de parte, de tiempo muerto, obtendrás descuentos, y promociones, gracias Family Dental Salazar, ahora, también te agarraste con Piero Alba, Piero Alba fue, más dimes y diretes, por el tema del, por el tema del, del fair play, pero no, está bien, pero no hubo bronca, no terminó en bronca, no terminó en bronca, han pasado varias situaciones, es como, podemos hacer tipo, el especial de Juan Flores, dentro de una cancha, por las situaciones que has pasado, la patada Cantoro, que casi le arrancas la cabeza, ahí ya estaba de magia, yo ya no quería jugar fútbol, ¿por qué? porque estaba endiablado, no cobraba, no teníamos ni pal, hasta que, tantos equipos que he tenido, todo el mundo piensa, que uno ha ganado mucha plata, no sabe, que en cada equipo que he estado, han pagado, y no han pagado, y eso también incluye a la U, pero, a veces ya cuando tú no entrenas bien, estás este, no estás en tu, en tu peso, llegas a destiempo, no hagas la pelota, entonces es porque ya, pero tú cuentas que encoges la pierna, claro que encojo, si no lo abro, si no lo abro, y toco unos chimpunes, gruesos, y yo lo agarro con la, con la parte interna, del pie derecho, porque yo voy a rechazar, pero no, y él mete la cabeza, falta en ataque, cerrado, falta en ataque, expulsión también puede ser, parezco, jugada peligrosa, jugada peligrosa, pero cobraron penal, y fue fuera del área, bueno ya, qué malepido, si no me pulso, ahora, hablando volviendo del fútbol, porque dijiste muchas veces, el futbolista no, el jugador no cobra, ¿cuánto es el tiempo, el periodo más largo, que subiste sin cobrar en un equipo? seis meses, ¿en qué equipo? Auris, en Auris, seis meses, cobré lo primordial, después nos dan pucho por pucho, pero, ya se no es cobrar, esa es como una propina, que te den a ver 500 soles, a ver, aguántate al fin de mes, o no aguanta. Ahora, más allá de la broma, más allá de lo que hemos dicho, de las jugadas polémicas, todo, tú eres un arquero que tenías condiciones, porque claramente, un arquero que no tiene condiciones, a la uno llega, y a la selección, mucho menos, y llegaste a la selección, más allá de que, a ver, no tuviste un gran paso en la selección, porque no jugaste 50 partidos, llegaste a la selección, y de hecho de la selección, te sacan por algo extradeportivo, dicen, 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 ¿tú no crees que fue así? No creo que fue así. ¿Por qué te sacan de la selección? Me sacan de la selección, porque venía un empresario de Holanda, el equipo no me acuerdo muy bien, porque ya había conversado con Alfredo, en el final, entonces el partido con Argentina, era clave para mí, con ese partido yo me iba, porque ya me había visto campeón, en Copa Kirin, eso no estaba en tu dato, ¿no? Copa Kirin. Ah, sí, campeón, campeonaba ya. Cuatro partidos, Copa Kirin. Así es. ¿Cuatro partidos sacan? Sí, sí, claro. Yo regreso, y tapo en Colombia, en Colombia, en un desastre, pero nos metieron cinco, me tapó el penal, entonces eso también tienes que decir, no está ahí, lo tienes que decir también. Está muy bien. Regreso a Lima, pero yo bacán, Porque por el penal que uno se tapa, ya felicidad, me invitaron a todo. Es como un gol, ¿no? Claro. Me invitaron a una, no es fiesta, cuando tú es corcho libre, pero estás ahí entre terno, y entre por elegante, y estás con Copa, no sé cómo se ve en esas fiestas, una reunión, pero era de ocho a doce. Un after office. Puede ser, yo viví en Miraflores, entonces, sí, estaba pituqueado. Entonces, era un viernes, sí me acuerdo perfectamente, y la convocatoria se ve viernes, entonces yo me voy, y entonces había un sapo, siempre en la selección, que siempre me seguía a mí. Entonces, yo estoy con una copa en la mano desde que llegué, y estaba en la copa, y se echa vino, pero no se echa agua. Estaba con esa copa desde que llegué, hasta que me fui. Entonces, yo llego, para el computador, y están con flores, acá me habían quedado hasta las once, once y media. Y como yo vivía cerca, bueno, de la fiesta de Miraflores, en mi casa, a par dos, pero no a cinco minutos. Me voy. Llego a mi casa, descanso, el siguiente día tenía que jugar, entrenar, viajamos, y el lunes teníamos que presentarnos todos. Llego el lunes, ríen bacán con mis cosas, y Freddy Tendero me dice, no, no, ya no estás convocado. Y le digo, pero por qué, hay algún problema que he hecho, o que te han dicho. Lo que pasa es que tú te has ido el viernes en la noche a una fiesta y te has quedado a las cinco minutos. ¿Cómo? ¿Quién te ha dateado eso? Te datean mal a ti, le digo. Freddy, porque tú y yo, el de allá, cuando estábamos en Copa Kirin, el hombre se portó bien y fui yo. Sí, fuimos a Colombia. De hecho, tú te remías de eso, porque en la Copa Kirin salieron todos. Todos salieron. Y lo único que no saliste fue todo. Sí. Y dijeron que tú eras el líder de la banda. Sí, dijeron eso, pero en mi puerto estaba tomando mi cervecita como viviendo mi tele, pues, ¿no? Es normal. Entonces yo llego a la selección para que me den mi uniforme y no, no tienes uniforme, porque no estás desconvocado. Pero me dicen avisar guantes para no venir. Para no haber dormido temprano ayer, Claro, para quedarme en la fiesta nomás y me tiraron el árbol. Y no es así, me es justo. Entonces, como justo yo, como viene el bravo de Holanda, ¿qué hago? Y llamaron un chongazo, la chiquita, no sabe. Hasta que Alfredo dijo, ¿qué hago? Dijo, ¿pero qué has hecho tú? No, hay video, si hay un video, bacán, te atraco. Pero no hay nada. Entonces yo, lo único, plan B, pues, plan B, la semana teníamos que jugar contra Medgar. Y todos querían que yo tape, pero no, pero no, la gente me va a hacer leña. Vamos, mi compadre. Y el bravo de Holanda estaba acá en Lima, porque Perú jugaba con Argentina. Entonces ahí empatamos, regreso, empatamos, sí, empatamos, creo. Regreso a Lima y juega Pepe Perú con Argentina y acá nos meten tres, creo, no me acuerdo. Tapaleado. Tapaleado. Y el, este, ¿dónde está? Chiquito, chiquito. Este, chiquito no, tuve un problema. Un periodista, malo, no, ha estado viviendo, no, viviendo hasta las últimas horas de la madrugada. Ya tomamos el agua de la madrugada. Me sacó el ancho. Me sacó la, la madre me sacó. Igual, quiero saber dónde está. Yo estaba en la U, pues, ¿no? Y el empresario va con Alfredo, me dijo, yo te quería llevar, pero tú tienes que tapar ese partido. Le digo, pero tengo otro, otro partido que he jugado, he jugado contra Ecuador, he jugado con, sí, pero necesitaba este partido. Hasta que, ¿sabes qué? Me puse a llorar. ¿Por qué? Coge periodistas y periodistas. Uno, uno, es jugador peruano, dale la oportunidad, dale, este, buena información, ¿no? Está bien, tú puedes ser borracho, pero saliendo a otro país, pues, tu mente puede cambiar. Pero no es así, por eso todos los peruanos que se van, vienen. ¿Por qué? Porque otro equipo ya no lo quiere, porque dicen, no, el peruano es relajado, el peruano es borracho. Pero tú has confesado, a ver, más allá de la broma y esto sigue hablando de cirugía, tú has confesado que sí tenías un vínculo cercano con el alcohol. Ah, no, claro. Y que eso te ha complicado, te ha complicado la carrera. Pero prefiero tomar cerveza que drogarme. Ah, obvio, claramente, claramente. El líquido es una, la cerveza es un líquido, lo puedes botar, pero hay que saber hasta qué hora tomar. ¿Y en qué momento? Y en qué momento. Y a ver, y ya, más allá de la broma, hay que decir también que cuando una persona llega de clase baja y llega al punto de la cúspide, atajar en la U es una cosa que sale en las portadas todos los fines de semana. Si te convocan a la selección vas a estar en portadas todos los fines de semana. Sí, de hecho. Las mujeres vienen y obviamente te marean. ¿En algún momento te mareaste? ¿En algún momento sentiste, sabes, te sentiste un rockstar en algún momento como no, pero claro, es como soy chiquito, No, no me mareé, sino que yo estaba, en el boy estaba así. Entonces, ahí llovían las mujeres. No, llovían las mujeres que daban miedo. Pero yo conozco a, bueno, a esta chica y me salgo. A tú, la tengo anotada, voy a hablar de ella. No te vas a salvar, está acá anotada. Está hablando de la, yo no. No, no, yo tengo ganas. Pero vamos a hablar con respeto, con cariño. No, no, obviamente. Entonces conozco y me salgo, pues, ya de mi concentración. Te movió el piso. Estaba me desconcentrado. Iba a concentrar, tin, canal 4. En la cena, todo era, todo estaban ahí, pon el 4. Y yo, pero para qué, para acá no hay risa. No, porque era tú, la bala. Entonces eso te dejó, me desconcentraba, a margen de que tú seas un buen profesional, siempre un, yo le digo, siempre mi manera de hablar un pescado, te mueves, te sacas del límite. Y también cuando vas a jugar en contra de alianza. Pero mira, pero mira, escúchame, a ver, voy a sacar acá la cara por, por esta, por la relación del momento, por así decirlo. Ya. O sea, una cosa es estar, con una chica, de un fin de semana, otro fin de semana, Ya. Tengo que hacer una persona que trabaja en televisión, en este caso tú la chambeabas. claro. En lugar de moverte, ¿no debió de aterrizarte, más que moverte? No, te puede aterrizar, ella te puede aterrizar, pero la gente, la gente te tiene de que te pisas el estadio, hasta que termine el estadio. Y después el siguiente día, sigue la prensa diciendo, ah, por tal, por tal se concentró, por tal, jugó mal, jugó mal. Entonces, si tú estás con uno, con una chica, del medio televisivo, hay que saber, este, hasta dónde llegar, ¿no? Y saber manejar esos, esos, bueno, ese tiempo con tu pareja. ¿Por qué? Porque, fin de semana con ella no vas a tener. No vas a tener, porque la U, o la Alianza, o cualquier equipo, juega sábado, domingo, a veces lunes. Entonces, el tiempo para que estés con tu pareja, ¿cuál es? Martes, miércoles, y aquí en, en el fútbol te dicen, puedes, tener relaciones, pero un lunes o martes. Lunes juegas, martes por ahí, descansas, y miércoles juegas, entrenamientos fuertes. ¿Cómo es eso? O sea, ¿podrías tener relaciones solamente una vez a la semana? Claro, una vez a la semana. ¿Por qué? Porque los, 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 con dolores de autor, cualquier dolor, bueno, es porque. La pobre mujer el lunes cerraba la puerta, te hago de audio. Has hecho la pose en el helicóptero, entonces, eso también te mata. Entonces, ese es el problema. Siempre, este, sí, pero es bonito. Es bonito estar con una chica del ambiente, pero hay que saberlo manejar. Así se lo digo a todos los chicos. Porque es una señorita, además, o sea, no estamos hablando de, porque hay de las buenas y hay de las malas. Porque es verdad, hay de las que te siembran, las que están pendientes del momento. Y hay una chica que, o sea, tú una chica que trabaja en televisión, no tenía por qué colgarse de tipo. No, 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 para nada, para nada. Al contrario, por eso siempre le digo a los chicos, bueno, primera vez que voy a comentarlo, pero a algunos he hablado en persona, hay que saberlo manejar, ¿no? Si tú quieres salir con tu pareja y ese es el ambiente, anda en una casa. En una casa tranquilo, nadie te va a decir nada, es tu casa, pero a veces la mujer no quiere. Ya cuando la mujer no quiere, ¿Tampoco las encerraria? No, no. Cuando la mujer no quiere es porque ella dice, ah, no, yo quiero salir con él porque quiero que todo el mundo me vea. ¿Qué? Pero ahí lo estás preguntando al chico. A ti no, porque a ti mañana te van a salir contrato acá, contrato allá, es tu plata, pero ¿qué? Y al chico no le cae ni un mango. Es cierto, es cierto. Claro. Pero bueno, hay tolerancia cero y eso no te la van a perdonar. Ey, tú, regresamos al Perú por ti. Por los que siempre dan el pase milimétrico para el gol. Por los que saben que el mayor esfuerzo se da en los últimos kilómetros de la carrera. Por los que esperan el momento exacto. Y regresamos por los que corren, empatean, sudan y piensan deporte. Somos Joma y contamos con más de 50 años como marca líder en indumentaria deportiva, dándote justo lo que necesitas para siempre darlo todo. Joma, todo por el deporte. Hablando, hablábamos de las parejas y hablabas de, bueno, de tú, la que fue una novia oficial y todo, te han vinculado con muchas chicas que en un momento la pasaste mal porque te amenazaron, ¿no? Claro. Cuando yo tuve mi relación normal, conocí, pues no, a Maribel. A Maribel Velarde, A Gargardes. Y está bien guapísima, guapísima. Creo que esa de mí me volvió más loco que Tula. ¿Maribel te volvió más loco que Tula? Sí, más loco. Yo creo que vi una chica muy espectacular, de un malante, de un mal parante. Y ella no era muy conocida, que digamos. Porque en el tiempo de, bueno, la chica era Tula, este, María Zanetti, y la chata, este, La Zanetti es tu causa, ¿no? Mi causa. Y Mónica Daro. Las tres eran bomba. Entonces atrás de ella venía, pues no, había una china, no me acuerdo su nombre, y estaba este Maribel. Y yo un día voy a, a un tono que hace Joséín, un amigo mío, hijo de Macochita, y le digo a Tula, vamos a la fiesta. No, no me vamos, mañana tengo que hacer cosas. Vamos, le un rato. Dijo que no. Entonces yo voy solo, le dijo, ya nada más, tranquilo. Tranquilo, hijo. ¿Para qué? Llegué, lo primero que fui, lo que vi es ella, espectacular. Entonces ya, pero no conversamos, me la presentaron, y pues sacamos números, entonces ella empezó, pues no, a meter el flor. Entonces ella decía, no, pero tienes pareja, no, pero la relación nosotros ya está peleada, ya estábamos de mayo. El viejo truco, el viejo truco, no, no estamos bien, pero la verdad, nos vamos a parar. Estábamos ya, más para allá que para acá. En los descuentos. Pero era, claro, pero era algo privado entre dos, ¿no? Por eso salían muchas cosas, ¿no? De nosotros. Y ya, bueno, entonces empecé a salir con ella, pues, Pero yo no la conocía mucho a ella, por eso ya le gustaba salir acá, a restaurantes, a bar. A mostrar a Chiquito. Claro, y yo de Gil, iba. De Gil, dicen que querés. Entonces un día ya, que me llamó como seis meses, entonces decía una llamada, papi. Y era un privado, pero yo dije, bueno, ¿quién es este? El flaco grande, aquí hay que hablar, que jode. Y este, yo estoy entrando a mi cochera de Milaflores y entra la llamada, pero yo habló. ¿Quién habla? Este, Shakira, ¿conocés a Shakira? la verdad que no. Sí, pero me partié, güey, porque yo soy marido de María Velárez, sé que estás saliendo con ella, así que no quiero que vayas a tu casa, te lo estoy diciendo, pero yo conozco tu hato, conozco todo, así que donde tú estés, te voy a apuntar con una vaina y te voy a aguantar. Está el 이였ño, pero, 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 qué. Es la verdad, estoy diciendo, está bien. yo no sé, primero habla con ella que ella no venga a mi casa, ¿no? porque si yo le digo y sigue veniendo, no partí y entonces me partí y dije, puta, ¿qué hago? ¿qué hago? y yo llegaba a entrenar llegaba a entrenar, todo, partíado subía a mi cuarto, bebía en el piso 20 y la señorita estaba ahí, pues la señorita estaba ahí en la casa ¿también le diste llave, también tú? también, sí, sí ¿te entregas todo, también tú? ¿también, llave, casa, amor? pero a contar que te preparen tu comidita, compadre, listo te dejan todas las cosas bien pero todo está en su lugar pero también tú vas por el segundo por la tangente, te vas todo queda en su sitio y estaba arriba en la casa, pues no y yo, puta, de partí, le cuento y le digo, no, me llamó tu marido ¿por qué no quedas bien con él, no? porque yo no tengo nada que ver acá yo soy prácticamente tu pareja no, no, yo no estoy con él pero dile a él, llámalo y dile no sigo a hablar con él no sé a quién habrán quedado porque ya no volví a verla ¿ah, no la volviste a ver? no, ya no la volví a ver la vi en una reunión me partí tú tranquilo, chiquito que yo hablo con él y lo soluciono puta, que no la volviste a ver no la volví a ver no han parteado que te llamen así sí, claro obviamente que te bajonea pero estábamos bacán pero ya, pues tú sabes que a veces el pasado uno no sabe no te cases sin antes conocer el tomate de cieneguilla bodas y eventos integrales todo en un solo lugar disfruta del verdadero todo incluido para bodas y eventos alístate cásate y diviértete ¿has llorado por amor? sí, claro la mamá de mis hijos cuando me dejó pues que fue a Estados Unidos bueno, con permiso también mío porque yo tenía que firmar la salida ¿te arrepientes de haberlo firmado? no no me arrepiento porque sé que están viviendo mejor ya son profesionales ¿los ves? sí, sí por ejemplo mi hijo está viniendo para para jugar tiene ya 19, 20 años pero le he dicho primero vienes a entrenar seis meses te pongo a jugar de ahí el siguiente año te pruebo a cualquier equipo ¿por qué? porque no me va a gustar que lo la piden que la gente hable mal por eso también no muestro mucho a mis hijos mis hijos son son míos yo los defiendo a muerte están grandotes ya y quiero lo mejor para ellos ¿por qué? ¿en ese momento lloraste? sí, obviamente lloraba todos los días yo me quería ir por eso me fui a Estados Unidos un año me fui ya no quería tapar entonces me llama Alfredo y me dice para que juegue y yo le digo no, no Alfredo yo estoy feliz acá pero te damos lo que tú pidas no, le digo no entonces me llama el presidente de Cienciano ¿cómo se llama este? Juvenal Juvenal oh, Nero oh, Nero este vente para acá me digo no, profe yo estoy aquí como hicimos tranquilo ¿tú crees que 250 mil dólares te caen bien? ¿cómo? le dije está que en la U no chapaba ese bien y te dije uy, no te me hicimos la hueva no, claro muchachos hagan su plata hasta huevos ¿cómo habla? su papá ya se fue chico lo que no tiene en boca lo que no tiene en cuerpo tiene en boca pero ¿lo viniste o no viniste? no, vine claro compré la casa allá está bien obviamente entonces le digo los hijos tienen que tener el sacrificio cuando el muchacho no va a estar contigo pero va a comprar la casa obviamente le dije a la van a mis hijos ¿sabes qué? me están dando este dividere no, pero te has prometido que te vas a quedar acá le digo pero esa plata no la vas a ganar así nomás te dejo 200 mil y 50 mil para limpio ya, pero también te hizo la paleta y la placa le hizo la paleta entonces él no te lo pagaba al toque pero si te lo pagan por partes ¿por partes? claro entonces depósitalo a ella y punto yo quedo tranquilo ya, va a que manda pero no vayas a hacer la semana de estar haciendo el cagado puta ¿alguna vez te han cacheteado? sí y doble ¿ah, de ida y de vuelta? de vuelta mi actual pareja estábamos ahí en la reunión y estábamos tranquilos pero justo llegaron amigas de su tía son amigas pero son de 30, 40 para arriba y yo tomaba ahí normal saludable a mi pría a mi tía entonces ella como que ya me vio muy cerca a la chica y se molestó ¿qué haces acá? tú me has invitado a la reunión ¿estás acá con nosotros? no, que ya vámonos hizo chongo y le digo ¿pero por qué? si recién empieza el tono yo me siento me metió dos cachetadas y dije uy pero ya yo había aprendido de una antigua relación que era tóxica no levantar la mano pero sí me aguanté porque quería empujarla y lo único que dices pues no ya está bien amor vamos mañana mañana conversamos caballero hasta ahorita me duelo tengo una mano pero mi mano me parece negra ya me la metió bien ganado bien ganado es que ¿sabes qué? yo lo estoy empezando a sacar me quedo en ese perfil bajo en las discotecas llegas y un costadito ¿no? y después no, pero si tú tienes pareja no, tienes que respetar obviamente yo siempre le he dicho a ella si tú quieres estar con alguien tienes que confiar en tu pareja si no te confías en tu pareja no te es entonces yo le vengo a la si tú tienes todo mi currículo para nada es bueno suave para nada es bueno entonces si yo te elegí es por algo ahora a ver ponernos un poquito serio dices si tú tienes todo mi currículum para nada es bueno has cometido grandes errores hablaste de la relación tóxica que tuviste en este caso con Natalie tu expareja claro que incluso determinó en denuncia agresiones cástimo de preso celos casi te vas preso ¿qué aprendiste de esa relación? mucho, mucho que no estar con alguien que estar con alguien como después te dije la confianza si tú no confías en tu pareja no estés pues si la relación se vuelve este muy ¿cómo te puedo decir? muy fea en el tema de que si vas a salir no quiero que salgas o anda pero anda con ropa larga no con ropa chica o vienes a tal hora o este donde vas te recojo o si vas allá yo voy a estar a cada costado eso ya se vuelve tóxico desde eso aprendí yo con mi total pareja yo este normal anda anda a bailar anda con tus amigas si tienes amigos normal pero esto lo dices por ti porque tú eras celoso porque yo eras celoso pero por eso yo he estado con psicóloga he estado cuatro años con psicóloga ¿y has cambiado eso? bastante ¿les pediste perdón alguna vez? ¿en alguna oportunidad? ¿tuviste? o sea en el momento es difícil cuando pasas todo es súper complicado pero ya cuando pasó el tiempo tuviste la oportunidad de quizás escribir y decirle oye ¿sabes qué? disculpa no claro claro si le escribí y todo y tú te das cuenta cuando yo juego en leyendas cuando uno se porta como te dicen antes yo reaccionaba ay no está mal por favor entonces ahora no ahora trato de ir a separar separar entonces lo primero que hago es me acuerdo de la doctora separa y te cae un puñete míralo nada más o renega contigo mismo una vez una vez que renegué con un con el árbitro que yo agarro la pelota afuera del área y boto la pelota pues renego conmigo mismo ¿por qué? porque no estoy concentrado y porque este a veces este uno apaciguando queda mejor que metiendo puñete ah maña pero lo llevaste lo trataste en terapia para poder claro lo he tratado y también cuando manejo carro cuando estoy en la pista miro nomás y respiro hondo claro te aportes pero ya pues hasta que tenemos uno chiquito ¿no? pañal vos son en una iglesia con tu sueño te recién te das cuenta no 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 es eso sino que también uno tiene derecho a cambiar sí claro obvio y además aprender porque la vida es un constante aprendizaje claro todos los días aprendes todo el día por ejemplo viene en el carro y un pato está retrocediendo para venir para acá casi se llega a dos tías le digo ¡guau! ¡pá! ¡pá! ¡suta cagada! ¡dónde te pago un dinero! casi mata y los sponsors y los sponsors se van no es que lo va a importar buscas diversión y a la vez ganar dinero te lo tengo ¡Aciértala! la mejor casa de apuestas con las mejores cuotas todos los eventos del mundo transmisión en vivo y además pagan al toque ¿qué esperas para empezar a ganar? regístrate ahora ingresa con el link que está en la descripción y recuérdalo no es suerte es ¡Aciértala! pasaste por el Grand Show una experiencia divertida saliste de lo común lo que pasa es que yo jugaba en Unión Tarapoto ese fue mi último año también que sufrí dijiste hasta que hay sí ya vi todo no quiero ver más cosas ya entonces entrené buena pretemporada teníamos un equipazo y el patada pero solamente mensual porque yo estaba desde enero febrero desde febrero de mi cumpleaños para arriba y he quedado espectacular entonces cada mes de tu sueldo te dan un adelanto el siguiente mes otro adelanto pero ya borrabas un mes entonces así te dan pagabas el mes de marzo un adelanto llegaba a este abril ya cerraras abril entonces te llegan a otro mes entonces ya empezaba el campeonato ¿la de septiembre vos? sí no empezaron iba a empezar el campeonato y dijeron compadre ¿cómo es? no no que después del partido te vamos a dar entonces yo juego contra Guaral y contra Guaral empatamos 0 a 0 partidazo está yo feliz pero no y antes de eso me llaman la producción de Isela Juan para que vengas a velar no no puedo quiero jugar este año y el otro año no que te necesitamos porque eres tú o nadie necesitamos un futbolista yo digo pero ahí está cuto ahí está un montón de enero no puedo te queremos a ti te queremos a ti está acomodo estoy jugando ¿cuánto estás ganando allá? yo le dije pero si por mentir no ocho lucas mentira estás ganando el cinco yo acá te voy a dar cinco mil por baile está por baile ese manalpe ¿no? por baile por baile uy dije voy a practicar esta vaina está no hace rato esta vaina está bonita le dije entonces jugamos con Guaral empatamos y me vengo a Lima tenemos que viajar el siguiente día a Tarapoto le dije ¿sabes qué? no regreso me di en plátano pero Juan te vamos a dar allá tú dijiste después del partido compadre imagino a Juan hablando con el directivo ¿sabes qué? me voy como voy a bailar con la lisura con la lisura me voy a gran show me voy a gran show compadre no que te vamos a denunciar te vamos a denunciar por abandono de equipo y lo que me des o sea también no piensas vivíamos en un hotel todos los goles comíamos menú desayuno cada uno se iba a tomar desayuno sus emolientes entonces no sea malo pero si no se puede tratar un gole yo he pasado por eso pero no puede a todos los chiquillos que están acá demuéstrales un poquito de cultura voy a apuntar algo me acabas de hacer acordar dígame te voy a interrumpir dígame hice un reportaje en Minero de Matucana me acuerdo ya viajé a Matucana o a la universidad tú trabajabas en Minero de Matucana claro era un equipo que tenía algunos referentes y había muchos jóvenes también en el equipo y me acuerdo que estaban me acuerdo porque fuimos a hacer entramos al asesor y estaban viendo videos si no me equivoco salen en el hotel como que veían videos claro y los chibuelos estaban haciendo de ruida cállense carajo claro era como asumir el papel de un referente en un equipo que muchas veces ya cuando llegas a una etapa de tu vida y de tu carrera ya en verdad el fútbol pasa a un segundo plano y ya te empiezas a preocupar más por los chicos porque en verdad tú ya la hiciste ya la sumaste quizás no quizás sí pero en verdad ya empiezas a preocuparte más por los chicos y a reclamar más cosas por los demás que por ti obviamente obviamente lo que pasa que eso no fue lo que pasa que yo estaba jugando playstation nosotros estábamos viendo abajo noticias entonces ahí todo es risa o sea nadie habla serio yo no era capitán entonces yo decir un carajo de la gente te mira y pum se quedan de risa como diciendo joder pero no, no, no nunca he sido serio con nadie nunca en concentración me he sido maloso al contrario más bien he regalado mis guantes regalado mis zapatos regalado buzos ¿por qué? para que el chico se sienta cómodo porque yo cuando llegué al fútbol profesional también me han regalado pero antes de llegas con un buzo de calle llegas con unos guantes que no son netamente profesionales llegas con camiseta toda rota entonces lo que yo he pasado hay arqueros que yo tengo por ejemplo en la escuela de arqueros allá en Comas vienen así con buzos guantes rotos entonces yo compadre unos guantesitos acá tengo unos 5 ¿cuánto me va a costar? Juan lo haces el cherry y te regalo eso para mi niño compadre yo lo regalo ¿por qué? porque eso le enseña a que el arquero no golpearse ni tampoco mendigar porque un ser humano no puede ser mendigo de nadie al contrario hay que enseñarle a no ser mendigo ¿cómo? si atajas bien eres responsable toma un premio y esto lo vas a inculcar siempre en tu proceso de aprendizaje así es es importante es importantísimo bueno me escapaste regresaste renunciaste a Tarapoto fuiste al Grand Show bailaste la experiencia bien ¿te gustó? me recontra encantó porque estaba con Milet Figueroa estaba con todas las chicas ahí compadre no te va a encantar bailar ahí te encanta pero recontra hermoso entonces yo renuncié allá me iban a anunciar denuncia mi compadre ya estaba bailando una raya más al tigre empecé pues no empezaron a Milet presentaron a Hermosa y también Patas 5 o 5 eran y también estaba Dorita Obregoso a su madre ya bueno es el compadre respetele ahí no no pero hizo a su madre porque es impresionante nadie falta el respeto pero está cada semana había un cuarto no hubo un cuarto una sala donde te daban los uniformes claro y las chicas se cambiaban ahí entonces yo decía y todos se cambian acá también me cambio acá entonces yo estaba ahí hasta que me cambié ahí la veías pues en en boxer la veías a su madre que haces no quería ni salir de ahí en serio para qué vas a bailar decía no tú quieres bailar porque la gente va a bailar ya para qué vas a salir del camarín tu turno espérate puta que iba a espectacular conocí mucha gente ahí profesionales decís amigo claro decís amigo bailaste con Chabelita con quién con Chabelita claro bailé tango tango con Chabelita puta chiquito bailaste una semana entrenando tango y me salió bueno no tan al 100 pero un 99.9 me salió escucha pero también es faltoso porque después te agarraste con Domínguez yo bailé primero no pero Domínguez él entraba al camarín y me dijo compadre qué quieres no que estoy bailando yo y mi bailarina ahora va a bailar conmigo voy a cierra la puerta y yo no sabía que estaban de pareja por qué porque Domínguez estaba con con la Tarazona Tarazona también estaba ahí en el grupo digo qué haces en mi puerta yo tú eres Domínguez qué haces en mi puerta si estoy bailando con mi bailarina qué haces anda fíjate tu mujer va pero igual yo bailaba me concentraba con ella pero no sabía que estaban de pareja ya ahí cuando me dijeron sí Juan estás saliendo puta caballero la pasaste bien la pasé recontra bien en serio quisiera volver sí pero quiero estar con Cuto al costado con Cuto al costado que quiero bailar con Cuto no pues no también para que haya un apoyo para una competencia divertida para que estén en el mismo nivel claro porque han pasado varios futbolistas ¿no? ha pasado ¿qué ha pasado? ha pasado Gualdir Gualdir el Puma Cuto Roberto Martínez Roberto Martínez claro se han pasado varios Rebocio y para problemas de competencia no te han llamado ¿de cuál? de guerra combates no pero solamente a participar o sea a tajar los chicos patean ya te cae tu moneda pero no porque ahí solamente hasta los 30 años nomás te aceptan dice que hay una no te puedo decir la competencia solamente te acerca hasta los 30 después de los 30 tiene que ser referente histórico una vez así no te imaginas chiquitos flores saliendo el caminando de las cobras que se da para agachar me ya no me paro soy muy grandote pero sí me hubiese gustado pero bueno vamos a ver qué pasa más adelante Juan para cerrar te voy a hacer unas preguntas ping pong ya dale y podés contestar solamente una palabra dale te parece vamos a ver universitario mi vida tu madre mi felicidad tu padre mi orgullo el fútbol mi pasión la selección el sueño pues logrado tú la rodríguez buena pareja chile una amiga maribel velarde hay todo poner un corazón un corazón su bobo su corazón me quedo con la sensación de que ha sido más bobo tuyo maribel velarde que tú porque era más comprensiva no entraba al detalle entonces lo de tú era todo trabajo 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 en la otra entrevista te hablo y la última Natalie Natalie bueno fue una un momento de enamorados que de arranque decidimos vivir juntos pero no sabía los problemas que ella tenía ni de los míos porque porque a veces los padres de sus hijos eran un poco fregados y yo venía pues no con toda la la idea de ser pareja no de ella pero se puso un poco feo la cosa y llegó al límite donde nos trenzamos para finalizar pensaste que te ibas a morir en la joda de la broma de la meña de tu vida pensaste que te ibas a morir de la mamá estaba librando hasta que recién tú tienes la culpa no no pensé que me iban a hacer algo pues no yo pensé que como yo con el fuego ahí me iban a aventar y si a las hojas se iban a se me iban a matar porque era el piso estaba largo entonces yo veo cuando pido auxilio veo dos enanos bajar pero bomberos dije uy no seas pendejo dije ah me cae de risa me mate de risa dije ah esta hueá es broma pero si lo tengo cruzado estos dos estos dos chistosos a la meña al tuyo lo tengo cruzado yo no lo puedo ni ver yo lo veo con aquel lado y me lo aviento en serio escúchame donde está el chiquito pacífico no ve pero ese momento duele mi compadre me he colgado ahí como dos horas no hay que ser rencoroso como una moda abajo aunque sea para caer bien pero no soy rencoroso la verdad si lo veo me tragaré la bronca le meteré un lapito un lapo en la pelada nomás a los dos bueno te vas a ver con Gualdir el domingo si 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 me voy a ver ahí con él que todo quede en la cancha obviamente ya somos negros por algo así que ya las cosas ya pasan si ya se ha entendido estamos viejos así que no se ha cruzado en la copa de leyendas si me he hecho lo celebró mi amiga lo celebró y mi amiga me ha estado vacilando porque apostaron va a ser la única el único gol que me va a hacerle y ya pues pero bueno ahora ya somos entre comillas patas pero está viejo como viejo Juan Flores un placer por estar acá no gracias a ti por la invitación gracias por ti antes de que te voy a guarda no escúchame no 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 agua en fin traele agua un regalito acá de la gente no gracias gracias este puedes chequear tú quieres que yo tome para mañana tapar mal no no este es este artesanal si claro te hemos dado dos no más no yo quería una caja te pedí Juan Flores estuvo con nosotros el tiempo por que no estés chiquito no gracias este programa llegó gracias a Aciértala Mi tercer lugar surco Securex Joma Family Dental Salazar